En el sector de Carcelén, norte de Quito, los trabajos que realizaba una empresa para dotar del servicio de alcantarillado quedaron abandonados hace meses, dicen los vecinos. Quedado abandonado y ahí está, no hacen nada. Para algo de alcantarillado, para ir a Marianas, creo que era. Pero solo dejaron abriendo y ahí dejaron abandonado. En cada esquina sobresalen las varillas, las mangueras y parte de la obra que quedó abandonada. Atrás del abandono que todavía no tenemos asfaltado, todavía pasó eso del alcantarillado y se empeoró el asunto aquí. Don Manuel asegura que para estos trabajos se rompió la calle que está en el frente de su casa y que no la repararon. No, ellos abrieron y dejaron en peores condiciones. Pero esta no es la única obra de alcantarillado que está abandonada. En Tumbaco se registra el mismo problema. Según el gerente de la empresa de agua potable, institución municipal que ejecuta estos proyectos, a través de los contratos cuestionados con Inmosolution y Geinco, estas obras están siendo analizadas por Contraloría. No hemos cancelado, estamos respondiendo una solicitud de CERCOP que nos preguntó por qué el contratista pidió que se pague, pero hemos expresado por qué no se puede pagar mientras no se resuelvan los problemas jurídicos, técnicos que tienen estos contratos. Estos contratos fueron firmados en la administración de Jorge Yunda y en un primer examen de Contraloría se informó que hubo irregularidades en los procedimientos de contratación y en la ejecución. Yo he solicitado ya los respectivos informes, tengo estos informes y estamos ya empezando a tomar las decisiones del caso. Se estima que hasta finales de año haya una resolución por parte de las autoridades de control y se pueda tomar una decisión en torno a estos contratos para terminar estas obras. Helen Quiñones, 24 Horas.